¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en Twitch. Adoptme, ahí está. Dress Your Pets. Viste tu mascotas. Nuevo sombrero en la tienda. Nuevo Hero Custom Pack. ¿Qué es eso? A ver. Ya voy entrando. Bueno, me voy. Voy a apretar acá en el costadito. Dice Vista Animales. You can now dress your pets. Ahora podemos vestir a nuestras mascotas. Nos vamos a la teletransportar. ¡Hola Humberto! ¿Cómo estás? Humberto, estoy viendo la actualización de Adoptme, que no la vi ayer. Y en un ratito vamos a jugar Fortnite. ¿Será que en el postcrédito de hoy salga Chiwi? Dice Loki. ¡Ah! Es complicado. No sé cuál es más complicada, si Chiwi o Vanilla. Miren, con eso les digo todo. Vanilla porque es una loca energética y Chiwi porque es súper tranquila, pero me come todos los cables. Bueno. ¿Estoy ya en la tienda? ¡Sí! Es la tienda Bajo el Mar, entonces. Bueno, yo como que me trasladé enseguida tocando ahí el botoncito del costado. Pero quiero ver... ¡Ay! Me muero que le podemos poner lentes. Lentes de sol a las mascotas. A ver qué sale. Ah, está bueno. Está bueno. Laura, ayer viste la skin el conejo porque soy yo. El conejo que estaba de negro con violeta. Te vi, sí, te vi. Si eras vos que estabas jugando. Me muero. Comprar 125 pesos. ¿Cómo es? Books. Ya me estaba olvidando del... ¿Cómo se llama la plata acá? ¿Esto es una mochilita? Ah, no. Es la cosa más tierna que vi en la vida. Una mochila para mascotas. No, no lo puedo creer. Me imagino a Vanilla así con una mochilita. No, me muero. ¿Cuánto sale? 150 también. ¡Ay! Un gorrito. Esto sí es lo más tierno. No, me muero. Quiero que Vanilla tenga esto ya mismo en mi vida. Laura, dale a vestirse y después dale a vestir mascotas. Ahora, ahora lo voy a ver. ¡Me muero! ¡Qué un gorrito! Le podemos poner alas Bat Wings. Alas a los perritos como si todos fueran dragoncitos, como si fueran alas de murciélago. ¡No! ¡Borrito de pirata! Ah, no. Esto está súper adorable. Ayer me dio que me tiraron abajo la actualización en un momento, pero es muy adorable. ¡No! Lentes de sol púrpura, morado, violeta. Con forma de corazón. No, no, no. Es divino. Red Beani. Vini. No sé cómo se dice eso. Bueno, es un gorrito. Este no me gusta tanto, pero es un gorrito. Gorrito para las mascotas también. ¿Qué más? Este está buenísimo. Se llama Hero Costume. ¡Ay! Tiene una espada. ¡Me muero! ¡Ay! Está buenísimo. ¡Trollino! Gracias por seguirme. Un saludo. Lau revisa que hay orejas de conejo. ¿En dónde? ¿Acá? ¿Me están mirando de acá? ¿O será de...? ¡Hola! Soy Mere. ¡Saludos! Ya voy, ya voy. Sigo mirando. Esto lo quiero. Quiero todo, todo. A ver, ¿qué más? Ah, ahí volví a empezar. Bueno. A ver, me voy a recorrer. Claro, todo eso estaba todo acá alrededor. A ver, ¿qué me va a mandar a Axel? ¡Ah! Axel, me voy a fijar si tengo las cosas. Ahora después me fijo. Loki, gracias por el host, Loki. ¡Ay! ¡Me muero! Los lentecitos. A ver. ¡Ay! No te puedo creer. Mira. Solo tengo canguro y tortuga, eran los que me decías Axel hoy. Solo tengo uno de cada uno. ¡No! ¡Max! Gracias por el host. ¡Ay! ¡Me muero con todos estos accesorios, Axel! Gracias. Esperen, esperen que ya mismo me voy a poner... Me voy a poner a mi mascota Vanilla de la vida real, verdadera. ¿Qué cuál sería? A ver. Así la disfrazo a ella. ¿Dónde están perritos? ¿Este perrito de chocolate sería Vanilla o perrito bellecito? A ver, ¿dónde está el otro? Uno de estos. Acá, Vanilla. Crecido completamente como un neón. Ese me lo mandaron con el nombre Vanilla y todo. Creo que fue mi mamá que me la mandó. Sí. Bueno, me voy a poner a Vanilla. Y quiero ver cómo... ¡Acá! Petware. ¡Ya tenemos todo esto! ¿Cómo tengo todo esto? No sé ni cómo tengo. ¿Qué hay? Ya mismo le voy a poner gorrito. Me muero, quiero ver cómo le queda. ¡Ay! Lo tengo en la mano y se lo pongo yo. A ver. Vanilla, ¿dónde estás? Vení, vení. Ahí está, ahí está. Ahí está atrás mío. Vení, Vanilla. Acá. Dress up. Ahí, ¿se lo pongo? A ver. Acá. Acá. ¡Ay, ahí le pongo el gorrito! ¡Ay! Lo pasa que hay gente adelante y no puedo ver. ¿Dónde está Vanilla? Claro, acá le voy probando cómo le quedan las cosas. Pero no puedo ver. Laura, mira al frente, dice. Soy Mere. Gracias por el host. A ver, esperen que no. Te quiero ofrecer algo por tu dragón negro. No, no lo cambio por nada. No sé quién me está pidiendo, pero mis dragones no los cambio. Lo que tengo, una sola cosa, no las cambio por nada en el mundo. Y menos los dragones, ya saben. ¿Quién es? Ay, no sé quién era. Nati, gracias por el host. Mandame trade. No, no cambio dragones. No sé quién es que me está diciendo, pero no cambio mis dragones. Ni ninguna mascota que tenga una sola. Esperen que quiero ponerle ropita a mi Vanilla. Me voy acá, a ver. Ahí, ahí se le puso el... No, me muero. Ma, estás ahí también, ahí te veo de fondo. Esperen, esperen un poquito. Esperen un poquito. Dresa, acá. Acá. No, todos los gorritos. A ver cómo le queda el gorrito de Navidad. Esperen. Ay, no, no me lo muestra. Ay, ay, ay. Ay, es muy tierna. Vanilla elfo. Me encantó. A ver cómo le queda la coronita. Oh, es una princesa bella. Divina. A ver cómo le quedan los lentes. Nah. Está genial, no puedo creer. Este gorrito es el que menos me gusta, me parece. A ver, una mochilita para... Ay, no, es súper cute. ¿Qué más? Y este, blue cap. Ese está bueno también. Y esto... Ah, un collarcito con... TC Game. Gracias por seguirme. Es un collarcito con campanita. Es todo muy adorable. Hola, ¿cómo me uno? Me dice... Soy Laura en la nube en Roblox. ¿Me podés agregar? Eh, agregar, no. Seguirme, digo. Y... Y te fijás en qué servidor estoy. Estoy en un público. Solo tenés que esperar a que haya lugar para entrar. ¿Y esto qué es? ¡Ay, una monita! No, no, no. Me muero. Le voy a dejar el gorrito, la moña, los lentes. Parece un detective privado. Y... Nah, le voy a poner todo. Ya está. Esto. Así. Ay, me encanta. Miren este look. Es muy adorable. No, no. Me encantó. Ayer como que me dijeron que no estaba tan bueno. Pero... Está súper adorable. Y me imagino que van a seguir poniendo un montón de cosas. Accesorios para los perritos. A ver. Y había cosas que me dijeron que eran con... Con Robux. A ver. Ah, ese es con Robux. El heroico. El disfraz este como de superhéroe. A verlo. Claro, es el que aparecía... ¿Dónde está? Este es con Robux. A ver cuánto cuesta. Ah, y... Comprar 250 Robux. Está buenísimo. Este parece... De un... Me hace acordar del juego ese. ¿Cómo se llama? Assassin's Creed. Ese que tiene así como una capa. Una capucha. Y espada y todo. Es re lindo. Lo demás, entonces, es todo con... Con plata común del juego, ¿no? ¡Eh! ¡Dos mil! Salen las alitas. Me las voy a tener que comprar. Yo quiero... Ahí va. Ese Loki. Estaba re bueno ese juego. Quiero todo, todo para mis mascotas. Sí, cambio ahora de mascota. ¿Se le va? A ver, voy a probar. Me voy a poner, por ejemplo, este. Que tengo acá. A ver. ¿Le puso todo a este ahora? No, no se lo puso a este. Pero si vuelvo a mi Vanilla. A ver. Si lo tiene todo otra vez. Es todo individual. Todo por mascotas. ¿Dónde estás, Vanilla? ¿Dónde estás, Vanillita? De nuevo. De nuevo. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Estoy viendo la actualización. Y me gusta. Ayer me tiraste un poco abajo. Jueguemos Fortnite y ya mismo saldrá a la tienda. Sí, ya vamos a jugar. Quería ver que ayer no lo hice. Ver la actualización de las mascotas. Me encantó. No sé por qué. No sé. No me esperaba mucho. Pero son muy tiernas las cosas que tiene. Mirá cómo me quedo Vanilla. Súper adorable. Pará, mirá. Ahí. A ver, ahí la voy a levantar, a ver. Mirá lo que es. Una divina con mochilita, lentes, sombrero, gorrito, monito. No, no. Es divina.